Este es un procedimiento relativamente nuevo Este ha sido un caso complicado, no ha sido el mejor de los casos El padecimiento es un padecimiento que hace que la calidad de vida del paciente Desimune significativamente Empezó primero con mucha depresión, lloraba mucho Después mucho cansancio Y en la noche le faltaba ya mucho el aire Y nunca le había faltado, nunca había tenido ningún tipo de síntoma Tuvimos una dificultad porque metimos la válvula Pero dado el calcio que la paciente tenía en el anillo de la válvula La válvula no expandió completamente Aquí estamos, mamacita Bueno, Trinidad es una mujer de más de 75 años Ella empezó con un problema valvular aórtico hace ya algunos años En fechas recientes ya hemos detectado que el problema ha sido cada vez más severo, más complejo La válvula aórtica se ha cerrado y esto lo que finalmente terminará pasando es que algún día no pasa la sangre y por eso de manera más o menos preventiva tenemos que hacer este cambio de válvula aórtica Pero mi mamá tiene un problema de fémur, usa muletas y siempre fue su temor que al abrirle el pecho, cómo iba a poder sobreponerse a eso Nos hizo ver que se podía infectar muy fácilmente porque tenía muy poco tiempo de operado el fémur Venimos un martes, por ejemplo, y el sábado ya nos presentó el primer cansancio se desmayó todo su cuerpo, no se cayó, pero se sintió muy desmayada muy cansada, muy triste, lloraba mucho y pues ya ahí sí nos empezamos a asustar y ella más porque dijo voy a ver al cardiólogo, quiero ver al médico De manera tradicional esto siempre se hace a través de cirugía pero en los años recientes ya la experiencia a nivel mundial y nuestro grupo también nos ha permitido estar certificados para el implante de una válvula aórtica que se llama percutánea, sus siglas son TAVI es una intervención que se hace a través de la pierna esto no es una cirugía abierta y específicamente está indicada en casos como estos de alto riesgo y se hace a través de un catéter que se instala en la arteria femoral entonces no hay necesidad de abrir al paciente como convencionalmente se hace con cirugía abierta Las prótesis que se usan a través del catéter hasta hace muy poco había únicamente un diámetro 29 esto significa que estaba reservado para diámetros de la raíz de la aorta o del anillo de la válvula aórtica no tan grandes desde hace unos meses para acá llegó a México ya la prótesis de número 34 que lógicamente se ha visto que estos enfermos tienen aortas grandes o raíces de la aorta grande, anillos grandes y esto hace que algún porcentaje de pacientes se quedara fuera de la técnica o de la posibilidad de tener esta técnica pero ahora con la válvula 34 seguramente esto se va a extender y haya muchos más pacientes que en lugar de operarse se hagan este implante ella es nuestra psicóloga, nuestra consejera, nos ayuda bastante y por eso es tan importante para nosotros y para mucha gente porque mucha gente está al pendiente de esto los pacientes y los familiares se tranquilizan mucho al saber que no es una cirugía de corazón abierto como lo que estamos acostumbrados que es una cirugía grande es mucho tiempo, mucho tiempo de recuperación los riesgos son mayores entonces al saber que es un procedimiento sencillo que no van a abrir se tranquilizan bastante ¿Todo bien verdad? Todo bien Este es un trabajo multidisciplinario en donde intervienen muchos médicos anestesiólogos, cirujanos los intervencionistas, enfermería, técnico radiólogo en fin, somos un equipo multidisciplinario Nosotros somos los primeros, hay que sedar a la paciente ponerle un marcapaso temporal por día endovascular porque eso lo necesitamos cuando llegan momentos de implantarse la válvula esto se hace con anestesia local y una sedación ligera en segundo lugar entran los médicos cirujanos para hacer la disección y entonces después entran ya los médicos intervencionistas los cardiólogos intervencionistas para empezar a hacer ya el procedimiento como tal Fue un caso muy interesante tuvimos una dificultad porque metimos la válvula, quedó bien pero dado el calcio que la paciente tenía en el anillo de la válvula la válvula no expandió completamente tuvimos que dar unas insuflaciones lo que se llama balonear o post dilatar la válvula protésica y esto hace que lo que intentas es evitar que quede muy cerrada y tú la intentas pegar a las paredes el problema aquí es que existe mucho calcio y afortunadamente después de varias insuflaciones con este balón o esta post dilatación un balón grande si decidimos dejarlo así con un gradiente de 20 eso es muy bueno para gradiente máximo eso significa que la resistencia que tiene el corazón para trabajar a través de esta válvula pues sea limitado la señora tenía o entró aquí con una velocidad muy alta con un gradiente del ventrículo izquierdo y la aorta de 100 milímetros de mercurio es muchísimo lo normal es por debajo de 30 entonces si tú tienes 100 esto significa que el ventrículo ha luchado durante mucho tiempo con esta estrechez de la válvula y al momento de poner la válvula el gradiente cayó a 60, 70 es decir, no completamente normal mejoró pero no lo que hubiéramos querido y por eso hicimos esta post dilatación a los anestesiólogos cardiovasculares nos hacía un favor de dormirla un poquito pero sin necesidad de que ella perdiera el mecanismo de respiración es decir, no hubo necesidad de utilizar un respirador externo y otra de las cosas novedosas que hemos hecho en este caso también es la no utilización de un ecocardiograma transesofágico ¿qué significa eso? que a veces o durante los primeros casos uno debe estar muy seguro de cómo queda esta válvula y para eso es un ultrasonido del corazón pero a través de una sonda que va en el esófago hay casos en donde ya se usa incluso intracardiaco pero bueno, en este caso utilizamos un eco por fuera el departamento de ecocardiografía nos ayudó muchísimo para hacerlo por fuera y entonces ya no tuvimos que poner la sonda en la paciente eso es realmente básico esas dos cosas hacen que la enferma esté despierta todo el tiempo que no haya sido necesario intubarla y que no esté molesta por la sonda que a veces uno mete y bueno, pues aquí está esta es la prótesis ya abierta es la parte de arriba es la parte de abajo de antemano les doy las gracias a mis hijos que gracias a Dios y a ellos pues con su buena bondad acá estoy les agradezco muchísimo que me quieran y que pues este espero vivir para ellos y quererlos mucho y vivir feliz y feliz con ellos tiene usted que está recién cooperada de la válvula aórtica que afortunadamente fue por de mínima invasión y que todo ha ido bien pero aparte también la hipertensión pulmonar que seguramente va a empezar a disminuir ahorita con todos los cambios hemodinámicos dentro del corazón y aparte la enfermedad de la válvula mitral ¿no? se foran que estaba remodelada severa y que después del procedimiento disminuyó entonces si hay cosas que tenemos que hacer aquí primero fortalecer los músculos de brazos piernas para que en algún momento ojalá pueda pararse y poderla subir a una de las bicicletas que tenemos especiales para que no la lastime ¿no? pero si sin duda lo que más nos importa ahorita es empezar a moverla vamos a estar haciendo puro entrenamiento un poquito de fuerza vamos a ir preparando esas piernas ella tiene poca movilidad y poca fuerza en las piernas y estamos haciendo un entrenamiento de preparación para llevarla a el cicloergómetro que es donde vamos al entrenamiento aeróbico y aparte de eso el entrenamiento de fuerza es súper necesario para básicamente para cualquier tipo de cardiopatía estimamos que por lo menos comience ya a levantarse que es algo que no ha estado realizando yo estimaría que ya pueda ponerse de pie mantenerse en algún momento y por qué no pensar también en algunos pasos también que comience a realizar yo al entrenar a que ya me subieron ahí en la plancha le pedí a Dios que él estuviera conmigo con los doctores que me iban a atender que les diera sabiduría para que hicieran sus cosas bien les doy infinitas gracias porque gracias a Dios acá estoy hicieron su trabajo excelente porque yo así lo siento lo vi y así me parece y muchísimas gracias Trinidad es un ejemplo de un caso bastante complejo que se resolvió afortunadamente y bueno yo creo que las cosas van a ir muy bien gracias 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 por ver el video.